Esta es la casa en la que siete niños de entre 3 y 11 años de edad vivían con un familiar, un lugar en el que no contaban con los servicios básicos ni con la higiene y seguridad necesaria. Era una situación deplorable, era una situación en la que ellos eran sujetos a muchos riesgos. Aquí había gente que se encontraba libando, había gente que se encontraba consumiendo sustancias estupefacientes. Con el fin de que no se siga vulnerando los derechos de estos pequeños, la DINAPEN, con orden de un juez de la niñez y adolescencia, los llevó a una casa de protección. Ha dispuesto inmediatamente el ingreso a las respectivas casas de hogares, casas de protección para estos menores, a fin de que ellos de una u otra manera no se sigan vulnerando sus derechos. Según primeras investigaciones, la DINAPEN asegura que los menores se encontraban en una situación de riesgo. Sí, pasan chumados ahí, pasan peleando y aquí los vecinos saben cómo yo les he tratado ya a mis nietas y el papá también cómo es el vocabulario con mis nietas. No, aquí no consumimos, solo aquí lo que sabemos es tomar, no, nosotros vamos por ahí así de noche. Sin embargo, la abuela de dos de los siete niños rescatados afirma que sus nietas eran maltratadas. Se tienen desasiados de mis nietas, no, yo no los quiero tener así sucios como ellos les he dicho. Hasta realizar las investigaciones necesarias y verificar la identidad de los padres y niños, se les brindará terapias psicológicas. Andrea Guerrero, 24 Horas.